La parte de esquí estuvo dura sobre todo por el tiempo, mucho viento, mucho frío y después, bueno, una vez ya en la carrera las pistas estaban bastante duras lo que también complica un poco el descenso, pero fue muy bien, muy bien, llegamos bien. ¿Volviendo a Esquel? Volviendo a Esquel, sí, todo muy lindo, con mucha gente conocida y bueno, la montaña, tan linda, ¿no? ¿Cómo fue la parte del mountain bike? Bastante duro, arranqué con viento, bastante viento, me mandé por un lugar que... La topadora. Por la topadora famosa, pero fue una buena equivocación porque gané unos minutos ahí y después estuvo buena la vuelta. En un momento incluso me relajé y empecé a ver las vaquitas ahí y me pasó uno. Pero bueno, es para que disfruten, ¿no? Bueno, el kayak, ¿cómo estuvo? Muy bien, la verdad que no conocía la laguna La Zeta y dar la vuelta, tiene un lindo paisaje, estuvo bueno que no hubo viento, así es que bien, no hubo problemas. ¿Pero cómo surgió esto de armar un equipo y venirse a Esquel a participar del Tetra? Bueno, la idea fue, es la siguiente, nosotros trabajamos en la Catedral de Alta Patagonia, en Bariloche, somos 400 compañeros de trabajo, somos un montón y la idea es gestionar esto como para hacer equipos para el Tetra de Catedral, el Tetra de Chapelco y este, para armar un circuito e integrar a todos los compañeros de trabajo que se quieran anotar, que en esquí hay un montón, kayak un poquito menos, pero pedestrismo y bicicleta también hay varios. Paula, ¿te tocó correr? Sí, lo último, estoy un poco transpirada, pero muy contenta, principalmente por esto, por lo que significa compartir en equipo con compañeros de trabajo, generar lazos, que es importantísimo viajar, pasar un momento agradable entre compañeros, conocernos y dar un ejemplo, tratando de que a través del deporte se incentive para lograr estas cosas. ¿Y cómo fue? Estuvo bueno, sí, la laguna muy buena. Bueno, ¿cómo se llama el equipo? Los Peques. Los Peques, bueno, ¿y por qué participar en el Tetra? No sé, un día ellos dos salieron a entrenar y se les ocurrió correr el Tetra. ¿Te gustó? Sí, estuvo bueno. Renzo. La parte de esquí. ¿Y cómo fue? Fue media dura la nieve, pero rápido, estuvo lindo igual. ¿Vos ya habías corrido el Tetra? Sí, tres veces lo corrí. ¿Y este año te pareció igual o un poco más difícil? Sí, un poco más dura la parte de esquí, pero estuvo bueno igual. ¿Cómo fue conformar el equipo? ¿Son un grupo de amigos? ¿Son del colegio? Nada, como te dijo Rodrigo, un día nos juntamos a entrenar con él y él me dijo, y se armó un equipo para correr el Tetra y ahí se utilizó la idea y salimos a buscar gente. ¿Y de dónde se conocen? Él con Renzo se conocen de la escuela y yo a él lo conozco también de la escuela. Llegaron buena onda y se armó el equipo. Claro. ¿Vos qué hiciste? Hice la parte de bici. ¿Y qué te pareció? Y es duro, pero bueno, me pareció... no sé. ¿Hecho barro? Sí, bastante, más que nada en la última vuelta, cuando salimos de acá de La Manga, hay más y... sí. Bueno, ¿y vos corriste, llegaste? ¿Fuiste el encargado de poner el punto final a la competencia? Sí, logré llegar por suerte. Mi sueño era llegar y llegué y el otro año a seguir participando de este lindo Tetra que se hace todos los años. Bueno, ¿y vos el primer año que participás? Sí, el primer año que participo. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno, ¿querés dedicarle el triunfo a alguien? Sí, no, voy a agradecer mucho a Beta, a Distribuera Martín, a todos los que estuvieron dándole una mano para pagar la inscripción. Muchas gracias por haber dado plata para pagar la inscripción. Gracias. 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 Gracias.